Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo Y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor Yo te conozco de antes, desde antes de nacer Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver